Bienvenidos a Tango Uniform Charlie. En el video de hoy vamos a ver el subfusil o pistola ametralladora argentino Halcón ML63. Muchos se preguntaban, ¿es una Thompson argentina? ¿es una Star argentina? ¿es una Sterling argentina? No, esta es un poco más sofisticada y en este video te voy a mostrar por qué. Uno de los íconos de la industria nacional argentina de calidad mundial. Bueno, estamos arrancando este año 2024. Hemos finalizado el año pasado con algunos altibajos, o sea, pérdidas familiares, pérdidas personales. Después voy a hablar de eso un poco más adelante o en otro video. Pero muy contento con la cantidad de seguidores, la cantidad de comentarios positivos que han tenido desde todas partes del mundo, ¿no? Desde España, Rusia, Israel, Estados Unidos, México, bueno, y todos los hermanos latinoamericanos y algunos europeos que saludan cordialmente, que les gusta lo que hacemos en el lenguaje cotidiano que lo estamos dando para que es con fines educativos y que se aprenda el manejo y funcionamiento de las armas más icónicas de la historia mundial. Así que muy contento con el resultado, con la respuesta de la gente, que es el único motor que nos motiva a seguir con este canal. YouTube se está portando re mal con nosotros, o sea, hasta nos cerró la cuenta de Alcense, pero no importa. Nosotros, nuestra misión es seguir y lo hacemos por la gente. Hoy son 13.500 seguidores, pero sé que van a ser muchos más, compartiendo esta locura y pasión por las armas, por las tácticas, las técnicas y también un poco de supervivencia que cada vez hacen más falta en este mundo. Hace pocos días en Argentina hubo un temporal muy grande y mucha gente me ha escrito agradeciendo, ¿no? Ya tenía sus equipos preparados, sus linternas, sus baterías, sus armas, parece que no, pero uno va haciendo escuelas y va haciendo que la gente, por ahí los civiles que no tienen mucho entrenamiento en esos temas tan polivalentes, ¿no? Que estén un poquito más preparados y un poquito más listos para defender a su familia. Así que, bueno, vamos a arrancar. Hoy, dicho esto, un agradecimiento para ustedes. Y vamos a arrancar este 2024 con esta joya de la mecánica argentina. Alcón es una pistola ametralladora o, en la denominación más moderna, es un subfusil. ¿Por qué es un subfusil? Porque es un calibre chico y tiene fuego semiautomático y automático y culata, ¿no es cierto? Por eso es un subfusil. Antes se le decían pistola ametralladora. Las Halcón, la FMK-3, la PAM, la Sterling. Con esta, mejor dicho, vamos a completar las cuatro subfusiles que intervinieron en la guerra de Malvinas, que ya tenemos videos de todas ellas en este canal, que fue la PAM, o sea, la PAM-1, la FMK-3, la Sterling, y faltaba la Halcón, que acá la tenemos, y más precisamente con este modelo, la ML-63, que la usó Fuerza Aérea, Gendarmería, Ejército, todas las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de la Argentina la usaron. Policías de distintas provincias, Policía Federal, obviamente, tanto esta como la PAM estaban destinadas a tropas técnicas, a mecánicos, radaristas, hasta pilotos de aviones, mecánicos de aviones, mecánicos navales, que no podían andar con un fusil FAL en el frente o en el quehacer de su especialidad, entonces le daban de dotación provista este arma, que es cerrada, es muy cómoda de llevar manualmente o en vehículo. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no es cierto?, de esta fábrica. Allá por el año más o menos 1941, el 23 de mayo, los hermanos Carlos y Guido Marcatti, junto con Arnoldo Pienoni, fundan la fábrica Halcón Argentina, que empezó a fabricar carabinas 22, algunas escopetas, y después se lanzó a inventar y patentaron hasta internacionalmente los sistemas de cierre de este tipo de armas. Hay patentes en Estados Unidos y hay patentes en Inglaterra y, bueno, obviamente en Argentina, de este tipo de cierre y este tipo de mecanismo. Están basadas, no como mucha gente cree en la Thompson o en la Sterling, sino que está basada en el subfusil Beretta M1943. Los hermanos Marcatti vieron en ese fusil una inspiración y de ahí sale la ametralladora o pistola ametralladora Halcón. Véanlo en la foto, que es bastante parecida. ¿Por qué le decimos sofisticada o una Argentina sofisticada? Porque todas las armas que les nombré antes, los tres fusiles anteriores, Sterling, Pamli y la FMK-3, son de recuperación directa o blow-up a cerrojo abierto. Esta es la única que es a cerrojo cerrado. El arma cierra su bloc y después dispara, cosa que ninguna de las anteriores lo hacía. Los hermanos Marcatti fundaron esa fábrica en la zona sur de Gran Buenos Aires, más precisamente en Avellaneda. Hicieron varios modelos que ya vamos a mostrar en este canal. Uno muy característico era con el cañón aletado, tipo Thompson. Por eso mucha gente la confunde con la Thompson. Con una bocacha apagallama mucho más grande que esta. Pero siempre su cajón de mecanismos fueron tubulares, redondos. La fábrica Alcón, entre otras maravillas que hizo, fue la que modificó el fusil FN-49 de la Hertal, que fue provisto a la Armada Argentina, que tenemos un video en este canal de ese fusil, que venían con cargador fijo y en calibre 7.65. Entonces, en los talleres de la fábrica Alcón se recamararon, se le cambiaron los cañones y la recámara a calibre 7.62x51 y se le hizo el mecanismo de cargador de quita y pompe, con calidad internacional. Estamos hablando de una calidad de construcción y de ingeniería muy, muy buena. Alcón, a diferencia de otras fábricas, manufacturaba y fabricaba todo, desde los resortes hasta la baquelita de las empuñaduras, y en su época hicieron lo que ellos difundían como una virtud, el estriado por presión. ¿Qué significa estriado por presión? Yo les voy a explicar. Ahora voy a traer unos elementos que no son muy didácticos que digamos, pero ahora lo van a ver. Bueno, acá estamos. Con un tubo de cartón, que ya saben de qué es, que simula ser una, esto era, digamos, una barra maciza de acero que la fábrica perfora en forma pasante. La forma tradicional de construcción de cañones es por arranque de viruta, que es una herramienta que entraba con una máquina, entra y hace un helicoide, eso le da el paso, y va arrancando, rascando, sacando viruta de adentro del cañón. Entonces cuando uno lo veía de esta manera, se veía el famoso estriado. Entonces se llama por arranque de viruta. La máquina que hacía esto podía ser un cepillo, una amortajadora o hasta una brochadora, según la fábrica, ¿no es cierto? Pero básicamente todas trabajaban de la misma manera. Alcón usó un método que se llama por compresión en frío, que en realidad es un martelado, o sea, a la FN Hertal le dice martelado, que viene de la palabra martillado. Entonces, ¿cómo era el sistema? Un tubo perforado y se le metía un peregrino, se llama. El peregrino es una pieza, esto no es un peregrino, esto es un engranaje, porque no tengo un peregrino para mostrar, pero un peregrino es una pieza muy parecida a esta, un poco más larga, con las seis estrías, esta tiene como 18, ¿no? Con las seis estrías que van a conformar el interior del cañón. Entonces, lo que acá vemos en positivo, en el cañón va a quedar en negativo y en viceversa, ¿no? Los campos y los macizos van a quedar impresos en forma inversa adentro del cañón. ¿Cómo se imprimía esto acá adentro? Bueno, el peregrino entraba, justito, y una máquina con una serie de martillos, que es la famosa marteladora, iba golpeándose cuestionalmente, mientras el peregrino se iba desplazando por adentro del cañón, hasta que salía por el otro lado. Entonces, iba golpeando, aplastando, 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 hasta que salía por el otro lado. Entonces, quedaba el cañón de menor diámetro, siempre afuera quedaba liso, ¿eh? Menor diámetro y ya con el estriado del peregrino marcado adentro. Ese es el sistema de martelado o estriado por compresión, como lo llamaba halcón. ¿Cuál es la ventaja con el arranque de viruta? Era mucho más rápido para fabricar y el cañón comprimido forjado en frío tenía muchísima más resistencia que el de arranque por viruta. El de arranque por viruta es un cañón que dura pocos disparos. Para un arma automática, los cañones que eran fabricados por arranque viruta, no duran nada. Con el sistema del peregrino, duran muchísimo más. Les vuelvo a repetir, esto es un engranaje, esto es un tubo de papel higiénico a modo ilustrativo. Ya vamos a hacer un video mejor, con algo más lindo para mostrar, pero mucha gente no sabe lo que es un martelado o un estriado por compresión. Dejado eso, ahora sí, vamos a volver a el arma en sí. Su calibre es 9x19, su largo total es de 500 milímetros, o sea, 50 centímetros. Tiene un cañón de 170 milímetros, largo, ¿no?, para un subfusil. Su cadencia de disparo son 600 disparos por minuto. Lleva cargadores de 20 o 42 disparos. Su peso es 3,6 kilos. Tiene un alcance efectivo de 200 metros. Si bien su mira viene regulada en 50 y 100 metros, a 200 metros llega con bastante precisión. Fue diseñada y fabricada, ya dijimos, en el año 63. Por eso su modelo se llama ML63. ML significa modelo liviano 63 por el año, ¿no?, porque el modelo anterior, que era la 1943, era mucho más pesada. Este arma fue basada en el fusil Beretta M1938, o sea, M1938. Bueno, ahora sí, vamos a el arma en sí. Antes que nada, retiramos cargador, vemos que el botón retén de cargador está dado para hacerlo con el pulgar derecho. Se aprieta y se saca el cargador. Cargador vacío. Acerrojamos con la palanca de acerrojamiento. Ahí se abre y se ve el arma totalmente vacía. Ya sabiendo que está el arma totalmente vacía, vamos a sus mandos básicos. Ya dijimos, botón retén de cargador, palanca de acerrojamiento, dos colas de disparador, o gatillo. No está tan mal dicho decir gatillo. Mucha gente se pone nerviosa cuando decimos gatillo. Está permitido porque en inglés se le dice trigger y en la mecánica un trigger es un gatillo. Entonces se le puede decir cola de disparador que está correctamente y gatillo que no es tan correctamente, pero tampoco está equivocado. Y acá vemos que tenemos dos. El más cercano va a tirar en fuego automático y el más lejano va a tirar en fuego semi-automático. ¿Por qué el más cercano? Y porque con la vibración del arma tener el dedo así tan estirado se hace medio incontrolable. Entonces tenemos el fuego automático rápido más cerquita y el más lejo para tiros de más precisión. Para tiros de más precisión accionamos este control. Este control se aprieta y se tira el curatín de alambre lo que le da un sistema bastante preciso con tres puntos de apoyo. Y al tirar en semi-automático y ser de bloc cerrado que ahora lo vamos a ver. No tenemos los problemas típicos de las pistolas ametralladoras de bloc abierto que en el primer disparo se nos bandean. Porque en el primer disparo solo libera una especie de martillo que ahora se los voy a mostrar. Miren, ahí va. Ni se mueve. Según el caso podemos retirar el curatín totalmente y tiene un curatín de madera que algunas fuerzas de seguridad lo usaban de esta manera. Ahora para mostrarla lo vamos a sacar a ambas. Y acá tenemos la pistola ametralladora. Aparatos de puntería. El alza. Sistema de brillo con la regla memotécnica cerca, 50 metros. Y lejos, cuando me retiro del blanco lejos, 100. 100 metros lejos y si me acerco, 50. Y tiene un guión fijo que se regula en fábrica con un sistema de cola de Milano sobre la bocacha apagallama y freno de boca. Tiene dos anillas de transporte que para su época la anilla de atrás era lo que hoy todo el mundo se llena la boca con lo táctico. Para esa época con una correa de un punto era bastante táctico digamos aunque la fuerza de seguridad siempre la usaron con dos en esta posición. O sea, con la correa en mandolera o terciada iba de esta anilla móvil a esta de acá móvil también. Bastante efectiva y no se enganchaba para nada. Y ahí tenemos el último mando que nos falta es el seguro. El seguro este mando trapezoidal hace que se trabe todo no se acciona nada o se destrababa todo el mecanismo. Ahora vamos a ir al desarme de campaña y de paso vamos a ver el principio de funcionamiento que no es como el que vimos hasta ahora. Así que para desarmarla hay que dispararla primero y acá tenemos creo que ahí se ve bien esta teclita que se baja se aprieta ahí ¿ven? Y cuando yo bajo esta teclita fíjense que este tapón de acero tiene toda una marca marca, 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 marca entonces apretamos la tecla y nos permite empezar a desenroscar empezamos a desenroscar pero no hay que desenroscarlo todo ¿por qué? porque fíjense que acá tiene como una pestaña que aparece ahora esta pestaña estaba dentro del tapón cuando el tapón ya se levanta unos 8 milímetros me la me la libera y yo la puedo sacar entonces ahora se separa la parte de el cajón de mecanismo y el mecanismo de disparo esto se toca acá un poquito y ahí se separa completamente y acá queda el cajón de mecanismo con el sistema de disparo y acá se puede ver la cola del disparador el modo automático y la de modo semi auto que esta aunque yo deje apretado sube de nuevo la del automático queda ahí abajo he visto en muchos lados que le dicen y aparecen los martillos si bien se parece un martillo esto no es un martillo estos son fiadores este y este son fiadores no son martillos mucha gente cree que esto golpea al percutor y no estos son fiadores esto lo único que hace baja para que se libere el percutor ahora vamos a seguir viendo acá seguimos desenroscando con mucho cuidado de que no se nos escape entonces como se hace se pone una mano por seguridad y se desenrosca con la otra hasta que libera el resorte y ahora vamos vamos a ver la diferencia con las otras pistolas ametralladoras ahí está por salir ahí está y acá sacamos todo sacamos esto para atrás y acá vemos el tapón con una guía y un resorte que va adentro este resorte va acá adentro enganchado en esta guía así esta pieza que es el cerrojo que normalmente llega hasta ahí ahora como no tenemos el tapón puede ir para acá atrás y ahí giramos esto y sacamos la palanca de acerrojamiento y ahora sí sacamos el cerrojo y acá viene lo lindo y lo patentado por halcón es un cerrojo que funciona a bloc cerrado no a bloc abierto como todas las otras que vimos y acá podemos ver la aguja percutora con su resorte ven y acá se ve el agujero de la aguja percutora y la uña extractora que está acá una uña generosa y esto que está acá es lo que hace de martillo que le pega y con la inercia percuta la munición entonces cuando en otros en otros canales en otros medios dicen que estos son martillos no esto lo único que hace esto es dejar trabado acá lo voy a poner así se ve mejor ahí lo traba entonces cuando yo acciono uno de los dos colas del disparador baja y me suelta me suelta percuta y vuelve todo para atrás cierra y esto queda trabado vamos a hacerlo acá a ver vamos a mostrarlo así esto cierra cierra trac ahí pero me queda trabado acá cuando yo disparo baja alguno de los dos fiadores esto se suelta golpea huele todo para atrás y cierra esto pero este siempre me lo deja ¿se entiende cómo funciona? es un sistema bastante ingenioso a block o sea a block pero a block cerrado entonces podemos decir que en este arma si tiene un muelle maestro o un muelle real que es este chiquitito y este grande es el resorte o el muelle recuperador se acuerdan que en la PAM en la FMK3 en la Z y todo eso el muelle real y el muelle recuperador era lo mismo porque cerraba percutaba abría cerraba percutaba abría este cierra con este resorte grande percuta con el chiquito vuelve todo y recupera con el grande nada más y me deja el martillo montado un sistema muy ingenioso para su época patentado por los hermanos Marcatti ahora vamos a sacar el cañón el cañón es fácil una rosca sentido antihorario se saca la rosca que trae la la anilla y cuando se afloja vemos acá que tiene una chaveta una guía un localizador se agarra con fuerza esta ya ahí está y ahí sale entonces tenemos ahí se ve la chaveta guía y acá tenemos ya el tubo con la muesca para que posicione y localice el cañón que no gire un cañón de 6 estrías a ver si se puede ver el interior así que acá tenemos toda la pistola ambrelladora halcón desarmada es muy simple muy segura esto funcionaba de maravilla y funciona todavía es más hoy en día algunas policías la siguen usando muchas custodias de bancos y de caudales la siguen usando y en todos los desfiles de la policía federal hay pistolas ametralladoras halcón o sea es parte de la institución de gendarmería también pero la policía federal se identificó mucho con este subfusil o pistola ametralladora vamos al armado de esto metemos el martillo dentro del cerrojo en esta posición se mete la manivela de acerrojamiento se cierra yo recomiendo porque hay que invocar el resorte en lo que sería el martillo que lo invoquemos antes por acá adentro no sé si se alcanza a ver lo invocamos antes ahí está ahí entró y después le metemos el de afuera y lo invocamos con la guía ahí está es mucho más fácil armarlo de esa manera y acá le damos un par de vueltas acuérdense que rosca horaria fina y no la cerramos hasta el fondo ¿por qué no la cerramos hasta el fondo? porque tenemos que hacer que trabe en esta pestañita entonces ¿cómo hacíamos? metemos acá adelante cerramos ahí y ahora sí tomándola de esta manera voy a cerrar para que me agarre la pestaña esta ahí no sé si se alcanza a ver ahí ya está llegando 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 aprieto la palanca le doy le doy hasta el fondo de todo y después vuelvo hasta que calza con un clic lo voy a repetir ahí se pasó le doy para atrás hasta que hizo un clic y ahí ya está no se mueve más no gira más un gatillo otro le metemos la culata de alambre de alambre de alambre y listo armada en dos minutos lo que no tiene es traba de cargador o sea en el último disparo cierra igual pero para la época se lo perdonamos a los hermanos marcati porque es un arma realmente que yo tuve el placer de disparar mucho tiempo de usarla y realmente es una construcción pero súper profesional que no tiene nada que envidiarle a ninguna alemana a ninguna española a ninguna inglesa menos que menos lo que pasó con las industrias halcón o metalúrgica centro como se llamó después a mí me recuerda mucho lo que pasó con estar en España por temas que temas variados tuvieron que cerrar sus puertas en la década del 70 dejando una de las fábricas más finas de armas de la Argentina con las persianas bajas una verdadera lástima así que bueno si te gustó lo que viste si no conocías al halcón o si la conocías y te gustó verla más en detalle ahora estás viendo un código QR te pido una ayudita para el uso en este canal para seguir trayendo este tipo de material y este poder compartir estos conocimientos y estas piezas históricas de la Argentina y del mundo también así que bueno hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.